hola que tal vengo de jugar al fútbol y como ha quedado porque mi equipo ganó ayer 1-0 pero no pasa nada porque seguimos todavía en descenso bien para ir a irán en esta tata 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 vale ya lo siento que en caso la referencia la captó venga a ver ahora sí a ti 2 7 9 1 la contraseña del wifi 2 7 9 1 vale me gusta me gusta ahora cuando se supone que me muero no a pues no me ha gustado me ha gustado esto así que me ha llevado también bueno contando el número de intentos en práctica y el número de intentos en modo normal suman 26 hola los caracoles me gusta